El mundo físico es un lugar de maravillas, misterio y súbitos terrores. El mundo espiritual es todo eso y más. La gente en todos los tiempos ha compartido la creencia de que la vida comprende más allá de la realidad conocida por la mente. Y están en lo correcto. Más allá del mundo material hay otro lugar. Un lugar de sombras vivientes y luces eternas. Los garú u hombres lobo conocen estas tierras. Es el hábitat de sus espíritus protectores y el paraíso de monstruos inamerrables. Es el alma de la madre naturaleza y al mismo tiempo la fuente de la maldad. Este lugar es conocido como el Umbra. Este sitio no es el hogar de los garú, pero algún día lo será. El Umbra es una dimensión misteriosa que yace junto al mundo de la materia. La materia es un mundo hecho enteramente de energía espiritual y está separado del plano mundano por una enorme barrera llamada gauntlet. Los mundos gemelos de materia y de almas fueron alguna vez uno mismo. Esos aún tratan de conectarse, pero la realidad los mantiene aparte. El mundo espiritual encuentra varios huecos en el gauntlet para llegar al mundo físico, pero ni uniéndose las energías de ambos pueden destruir tan implacable barrera. Sólo los elegidos por la naturaleza pueden atravesar el gauntlet para viajar de la tierra al Umbra. Por desgracia, muchos seres malignos del mundo espiritual también pueden atravesar en forma opuesta. Cualquier cosa que la mente pueda imaginar puede suceder en el Umbra. Al igual que muchas cosas inconcebibles, dentro del Umbra hay subdimensiones llamados reinos, los cuales son regidos por diferentes leyes de la realidad. Un reino puede verse y comportarse como cualquier cosa en cualquier momento. Algunos reinos desafían todas las leyes físicas de la tierra, pero de cualquier manera muchos de los reinos visitados por los Garú son semejantes a los del mundo material. Tienen suelo, cielo y horizonte. Los viajeros del Umbra pueden ver, oír, oler, tocar y sentir el mundo espiritual, casi de la misma manera que en el mundo físico. Las emociones expresadas en el mundo físico pueden llegar a ser tan fuertes y poderosas que automáticamente toman lugar en el Umbra, dejando una impresión permanente, incluso recreando el lugar y la situación. Pero estas escenas que se dan ahí serán modificadas una y otra vez, dando lugar a múltiples interpretaciones. Los reflejos de la tierra son representados de forma real y sórdida al mismo tiempo. Por ejemplo, un lugar en apariencia agradable donde se lleva a cabo un crimen será imitado con formas grotescas y desagradables, creando una atmósfera de hostilidad. En el Umbra no solo son reflejadas las cosas malas, sino también las buenas del mundo físico. Por esto mismo, algunos Garú han decidido residir permanentemente en el mundo espiritual, perdiendo virtualmente todo contacto con el mundo físico. Lo mismo sucede de forma contraria. Después de vivir ignorando el Umbra, los Garú se encuentran incapaces de atravesar el Gondlet. Los Garú no han nacido en el reino de los espíritus y frecuentemente sienten temor y terror antes de empezar su viaje allí. Pero al mismo tiempo, tienen la extraña sensación de pertenecer al Umbra. Aún con los tremendos peligros que les acechan, el Umbra es el lugar que los revitaliza, cura sus heridas y restaura sus almas. Cuando se sientan rechazados por los humanos, los lobos o incluso por otros Garú, pueden regresar al origen de sus vidas y beber del riachuelo que jamás se seca. El origen del cual se encuentra en lo más profundo de los interminables mundos espirituales dentro del Umbra. Vivimos cómodamente rodeados por cosas que conocemos, en un entorno en el cual nos sentimos cómodos y seguros. Pero olvidamos que mientras más conocemos, más grande es lo desconocido. Aquello que desafía la lógica y que puede que nos demos de bruces con ello al dar la vuelta a la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!